Le doy Mierda Le doy Seis de mayo miércoles En el coste del Club de Madrid Pequena en directo ven A las nueve y media de la noche Tengo Veinte entradas Quiero Regalarlas Escribe un mail a esta dirección P-E-F-K E-R Arroba P-E-F-K E-R Punto es En Madrid Coste del Club En Madrid Coste del Club Estaban en Madrid Eroba Uniones Cmodo es Erroba ¡Suscríbete al canal!